Te traigo unos modelos muy originales de fundas, tejidas, agroces para celulares Estoy muy segura que te van a encantar todos estos diseños y por eso te los traigo a ti para que los puedas recrear Te traigo toda una variedad fascinante, te van a encantar todos estos diseños que traigo para ti y los vas a poder recrear Gracias por ver el video No te vayas sin dejarme saber en la cajita de comentarios cuál diseño fue tu favorito Si eres nuevo por aquí suscríbete al canal en el botoncito allá abajo además de regalarme las manitos arriba Y comparte este video con todos tus familiares y amigos para que ellos también puedan observar estas increíbles ideas que traigo para ti Y sin más nos vemos en la próxima